¿Cómo se puede hablar de castellano? 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 los periodistas, la gente que está luchando por los derechos humanos, les está metiendo en la cárcel sin ninguna razón. Y Francia no está defendiendo esto. Europa no defiende esto. Europa no defiende esto. Y nos llenan la boca de democracia. ¿Dónde está la democracia? Por favor, por favor. Entonces, esta persona que se llama Usman Sonko, que sabe que si nos organizamos en África, podemos conseguir lo que queremos, todo lo que queremos en África y su gente no va más coger el gallego para venir aquí y matarse en el océano. Pero, 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 pero Occidente no está listo para que esto suceda. No está listo para que esto suceda. Occidente no está listo para que esto suceda. Para que África sea independiente de verdad. No está listo para que África sea independiente de verdad. Porque si África está independiente de verdad, no van a poder robar los recursos inmunos, los recursos naturales que tenemos ahí, no van a poder robarlo. Por eso, quieren siempre poner a alguien que lo único que les interesa es mantenerse en el poder y robar los recursos naturales que tenemos. Muchas gracias. Usman Sonko, Usman Sonko, 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 Sonko. Mis predecesores casi han dicho todo. Pero de pequeño le dicen siempre que en África el poder vuelve loco. Esta frase parece muy absurdo, pero yo hoy con Maquizal, nuestro Presidente de la República, con lo mucho que parezca absurdo esto, pero para mí es verdad. Porque si lo esencial de los poderes está concentrado en una sola persona, es el Presidente de Senegal que nombra a las funciones civiles y militares, es el Presidente que nombra a los magistrados, es el Presidente que nombra a los jefes de los cuerpos militares y paramilitares. De hecho, él nombra a los ministros de tutela de todos estos cuerpos. Es el Presidente que nombra al Fiscal General. Este Fiscal General depende directamente del Ministro de la Justicia, que también depende del Presidente. O sea, es un semidios. Es la verdad. El Presidente de Senegal es un semidios. Todo lo que quiere es lo que va a suceder. Entonces, yo creo que no voy a entrar en los detalles de la represión policial, de los excesos de poder que tienen los presidentes de África, de la instrumentalización de la justicia, de los presos políticos, pero voy a lo esencial. Porque yo creo que está bien que manifestamos, está bien que hablamos, está bien que expresamos que estamos aptos y todo. Está muy bien, pero lo más importante es una puta revolución. Es una puta revolución. Maquizalo, vete ya. Maquizalo, vete ya. Maquizalo, vete ya. Maquizalo, vete ya. Perdona, porque... Mira, están bien los diálogos. Hablamos. Venga, maquizalo, por favor. Hay que respetar la Constitución. Hay que respetar los derechos fundamentales. Le da igual. Le da igual. Por favor, entráis por Internet. En vez de decir Usman Sonco, ya vais a ver lo que está pasando. No ha pasado en ningún país del mundo, hombre. No ha pasado en ningún país del mundo. No se trata... Mira, entráis por Internet y solo ponéis Usman Sonco, opositor senegalés. Ya vais a ver actos inhumanos. Actos que yo mismo... Es que no podía pensar que hoy en día, a esta altura de la democracia mundial, que no puede haber... Son actos en Senegal. Son actos injust... Es que son actos al límite, a criminales y que van... Que son como... ¿Cómo se llama? Crímenes... De guerra. De guerra. De guerra, hombre. Es que no entiendo. Por peor. Entonces, entonces, yo creo que... Lo que vamos a hacer... Lo que se trata hoy es una revolución. Es una revolución. Es la resistencia. O sea, yo... No puedo entender gente... Que están gritando... Alta la violencia. Alta la violencia. Y la violencia... Lo excesen... ¿Quién? Los del poder. Pero hay que actuar con violencia. Es la única forma... De salir de esta puta mierda. Si... Así tenemos un presidente que es... Que es un cabrón. Hay que actuar de forma cabrón. Y punto. Hay que luchar. Hay que luchar. No hay nada... Hay que luchar. Para terminar... Para terminar... No se trata... también... Máquiza el cabrón Máquiza el cabrón Si todos estos poderes están concentrados en la mano de un solo hombre Si ese hombre es un cabrón, ¿dónde vamos? Por favor, ¿dónde vamos, hombre? Si todas estas fuerzas que yo acabo de enumerar están concentradas en la mano de una sola persona Si esa persona es un cabrón como Máquiza, ¿dónde vamos, hombre? Nos están haciendo una violencia que no se puede imaginar en cualquier ciudadano senegalés que es contra la política de Máquiza? Entonces, señores, por favor, resistencia, resistencia y una violencia, una revolución, una revolución total Voy a terminar de decir una cosa Está muy bien que nos reunimos aquí Que hacemos concentración de vez en cuando Pero yo creo que esto no tiene que cesar hasta que se vaya de todo el país Gracias 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 Maki sale dictataire Maki sale dictataire Maki sale dictataire Maki sale dictataire Assalamualaikum Aragorn Waalaikumsalam Assalamualaikum Saragossa Yen sedeqalifitew Kenukudek Malunus eturak sessant Balonyukwe Tugatare Muntentu Maki sale dictatire 1297 Maki sale dictataire Maki sale dictataire Maki sale cya Maki sale è un traitere Incepibè Ma frase Sese Ma Jahres� collectors Maki fa La libertad de los hombres les haciéndolos en la libertad de las ciudades. En este momento, no se pierde la libertad de los hombres. Ni siquiera se pierde la libertad de los hombres. Nosotros somos los últimos mandatos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!